Bienvenidos una vez más amigos a ustedes que están en casa a este programa pues en el cual ustedes van a navegar en el aprendizaje del idioma inglés. No se olviden que ustedes pues no necesitan tener ningún conocimiento previo para aprender este fantástico idioma. Y les vuelvo a recordar como siempre lo hago, el inglés es el idioma más fácil que se habla en todo el mundo. Es el más fácil y por eso pues se habla en todo el mundo. Y nosotros aquí en la Universidad Técnica pues estamos contribuyendo para que ustedes en casa, amigos de todo el norte, la región norte del país, se introduzcan más y aprendan más este fantástico idioma pues que se habla en todas partes del mundo. Recuerden que si ustedes van a China pues necesitan inglés, si van a Francia necesitan inglés, si van a Singapur necesitan inglés, si van a Alemania necesitan inglés, en todas partes hablamos el inglés. Bueno y en esta tarde pues tengo un invitado especial, Marlon González, él es alumno de la Universidad Técnica del Norte y nos va a acompañar aquí y a ustedes en casa a interactuar con ustedes en el programa del día de hoy. Marlon, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Estás bien? ¡Muy bien! Ok, pues Marlon pues junto a ti vamos a realizar una pregunta que es un poquito difícil tal vez de entenderle. El programa del día de hoy tiene ese objetivo, entender una pregunta que muchas veces nos causa confusión con un verbo, que es un verbo, es like, pero también es una preposición, ya vamos a ver qué significa eso, ¿sí? Así que para entender un poquito más de lo que les estoy hablando, esta pregunta que pues nos pide describir a las personas, vamos a utilizarla en la pregunta de la semana, así que ya tenemos la pregunta de esta semana. Y mira, mira Marlon, la pregunta dice, what are your friends like? Ayúdame a repetir Marlon, one, two, three. What are your friends like? Very good. What are your friends like? Y Marlon, te cuento que verás, esta pregunta que la tenemos ahí, no quiere decir qué les gusta a tus amigos, ¿sí? Es algo muy diferente, esa pregunta que habíamos tenido en pantalla pues es, what are your friends like? Es una pregunta que se utiliza para descripción, ese like, esa palabra like que ustedes veían al final, no es un verbo, no tiene la función de verbo like que significa gustar. En este caso en particular pues tiene la función de describir, de darnos, de darnos, preguntarnos sobre descripción de alguien. What are your friends like? Estamos diciendo, ¿cómo son tus amigos? Así que Marlon y ustedes amigos en casa, vamos a ver un ejemplo para responder a esta pregunta. What are your friends like? Ok, mira, ok Marlon, yo te voy a realizar la pregunta y tú me vas a responder, ok? Ok Marlon, what are your friends like, Marlon? They are outgoing. Very good, they are outgoing. Una vez más Marlon, what are your friends like? They are outgoing. They are outgoing. Como vemos pues la pregunta dice, ¿cómo son tus amigos? Ojo, no dice, ¿qué les gusta a tus amigos? No, 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 what are your friends like? ¿Cómo son tus amigos? Y estamos diciendo, they are outgoing. ¿Y tienes alguna idea de lo que significa outgoing Marlon? Así, introvertidos. ¿Extrovertidos o introvertidos? Extrovertidos. Míralos a los chicos de la foto, pues creo que parece... Divertidos, así. Exactamente, outgoing, y ojo con ese adjetivo, outgoing, extrovertidos. Entonces, what are your friends like? They are outgoing. Outgoing, ok? Así que Marlon, vamos a ver el segundo adjetivo que nos va a ayudar a describir a nuestros amigos, ok? Vamos a ver. Ok Marlon, look. What are your friends like, Marlon? They are friendly. Very good. They are friendly. Ok, ahora quiero que tú me realices la pregunta Marlon. What are your friends like? They are friendly. They are friendly. ¿Y sabes qué significa friendly? Amigable. Very good. Míralos a los chicos de la foto, pues. They are friendly. Yes. Y son amigables. Very good. Yeah, como Luchito, como Daniel. They are friendly. They are very friendly, ok? What are your friends like? They are friendly. Ok, entonces hemos visto pues que nuestros amigos... Our friends are outgoing, my friends are outgoing, my friends are friendly. Pero la mayoría de nuestros amigos, pues, cuando tenemos amigos es porque nos ayudan, ¿verdad? Vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Cómo se diría que nuestros amigos, pues, son ayudadores? No sé la palabra en español, ayudadores, que ayudan, útiles. Vamos a ver cómo se dice cuando mis amigos son... ¿Cómo diríamos? Bueno, los jóvenes dicen son de acolite, dicen, ¿no es cierto? Que te acolitan, que te ayudan. Ok. What are your friends like, Marlon? They are helpful. They are helpful. Una vez más. What are your friends like, Marlon? They are helpful. They are helpful. Mira ese adjetivo. Helpful. Una vez más, repitemos. Helpful. Helpful. Very good. What are your friends like, Marlon? They are helpful. They are helpful. Mis amigos, pues, son... Ayudadores. Acolitadores. Eso sería, acolitadores. Bueno, son útiles, son serviciales, nos ayudan, ¿ok? They are helpful. Y aprovechando esta pregunta de la semana, durante este programa, Marlon, te comento que vamos a estudiar más a detalle esta pregunta. El what con ese like que le tenemos al final. Así que vamos a continuación, Marlon, a ver el tema del día de hoy. El tema del día de hoy tiene que ver con cómo describo a las personas. ¿Cuál es la pregunta que me ayuda a describir personas? Y ahí tenemos el tema. Mira, Marlon. Describing people. Describing people. Repeat, please, Marlon. Describing people. Okay. Today's topic is describing people. So we're going to describe people. So we're going to describe people. Vamos a utilizar... ¿Qué palabras se utiliza, Marlon, para describir a las personas? ¿Será que utiliza un verbo? O un adjetivo. ¿Qué opinas? Adjetivos. Un adjetivo, exactamente. Es calificativo. Es un calificativo, exactamente. Para describir, vamos a utilizar unas palabras que se llaman adjetivos. Los adjetivos son palabras que nos indican cualidades de lo que estamos hablando. Eso es lo que vamos a hacer en el programa del día de hoy. Y ya tenemos el primer ejemplo a continuación. Mira. Y vamos a... Bueno, yo creo que tú me preguntes cómo es la chica de ahí. ¿Cómo harías la pregunta? What is Elisa like? Very good. What's Elisa like? And she is quiet. Shh. Quiet. And shy. She is quiet and shy. ¿Qué estoy diciendo en la respuesta, Marlon? ¿Tú tienes alguna idea? Que ella es callada y tímida. Very good. So what is Elisa like, Marlon? She is quiet and shy. She is quiet and shy. ¿Y tú tienes algunas personas que sean quiet and shy? Sí, varios amigos tengo que ser. Ok. ¿Cómo dirías? Dime un nombre de un amigo tuyo. Por ejemplo, Ángel. Entonces, ¿cómo dirías Ángel es tímido y callado? Ángel is quiet and shy. Ángel is quiet and shy, como veíamos en la foto. Entonces, ya vimos los primeros dos adjetivos que nos ayudan a calificar. Quiet, callado y shy, que es tímido, ¿verdad? Quiet and shy. Vamos a ver otros adjetivos que nos van a ayudar a escribir personas. Ok. Mira, estoy hablando de los compañeros de clase. What are your classmates like, Marlon? What are your classmates like? They are nice and fun. They are nice and fun. Very good. Now, you ask me the question, Marlon, please. What are your classmates like? They are nice and fun. ¿Y qué significará esta palabra nice and fun? Mira la foto. Chéveres y alegres. Divertidos. Exactamente. Nice es chéveres, buena gente. Y fun, divertidos. What are your classmates like? They are nice and fun. Very good. Ahora, ¿qué tal si vamos a ver un adjetivo un poquito negativo? Porque sí tenemos amigos que son como el adjetivo que vamos a ver a continuación. Ok, mira ese adjetivo. ¿Qué está diciendo? Estamos preguntando de Homero. What is Homer like? He is lazy. He is lazy. What is Homer like? He is lazy. ¿Y tú tienes amigos que sean lazy? Sí. Ok, entonces puedes reemplazar el nombre, por ejemplo, decir Ángel is lazy. Puedes decir Patricio is lazy. Daniel is lazy. Mira el Homero, ¿qué será lazy? ¿Qué opinas que sea lazy? Vago. Vago, exactamente. He is lazy. What is Homer like? He is lazy. Él es vago. Ok, hemos visto algunos adjetivos. Hemos visto quiet, shy, nice, fun. Y acabamos de ver lazy. Ok, esperamos que ustedes en casa no sean lazy. You're not lazy. Ok. Vamos a ver otro adjetivo que es también un poquito negativo. ¿Qué pasa cuando nos enojamos? ¿Cómo se dice en inglés cuando... Ah, no, ese no. El anterior. Pero bueno, no importa, ya estamos ahí. What... Mira, obsérvale a la señora de ahí. Dice, what is Sarah like? What is Sarah like? She is talkative. She is talkative. Y mira, ¿qué será talkative? Mira, ella está bla, 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 bla. Que le gusta hablar, que le encanta hablar. She is talkative. So, what is Sarah like? She is talkative. She is talkative. All right. Y hemos visto algunos adjetivos. Hemos visto nice, fun, lazy. Hemos visto quiet, shy. Ahora tenemos, mira este adjetivo. ¿Qué está el señor de ahí? What is Peter like? He is not friendly. He is not friendly. Look, he is not friendly. Y pues estamos diciendo que él no es... Amigable. No es amigable. Mira, ahí está enojado, ¿verdad? He is not friendly. Porque yo también tengo amigos que no son friendly. Puedo decir, por ejemplo, en el caso de tu amigo, puedo decir, Ángel is not friendly. Y si se enoja a tu enamorada, ¿cómo dirías? Lily is not friendly. Exactly. Lily is not friendly. Okay. Very good. Ahora, ¿qué tal si vamos a ver algo más positivo? Vamos a ver cómo se dice cuando son chistosos. ¿Sabes cómo se dice cuando alguien es chistoso? ¿No? No. Okay. Vamos a ver a continuación cómo se dice. Mira. Ah, claro. What is Pablo like? He is very funny. He is very funny. Now, you ask me the question. What is Pablo like? He is very funny. He is very funny. Okay. Hemos visto, pues, Marlon, algunos adjetivos, ¿verdad? Hemos visto quiet, shy, nice, lazy. ¿Cuántos están enojados? ¿Cómo era? Not friendly. ¿Cuándo les gusta hablar mucho? ¿Cómo era? Talkative. 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 Okay. Pero hablando de adjetivos, vamos ahora al pizarrón. Marlon, te voy a pedir que tú también me acompañes. Y ustedes, amigos en casa, acompáñenme al pizarrón. Vamos a ver esta pregunta que la hemos estado analizando durante el día de hoy. ¿Okay? Okay. Estamos viendo, pues, el día de hoy. No, tú quédate ahí, Marlon. Tranquilo. Tú solo. No, 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 no. No, no, no. Mira, la pregunta que vamos a hacer ahorita es esta pregunta. What is... Y aquí vas a poner el nombre de una persona. Ustedes, amigos, van a poner aquí el nombre de una persona. Y aquí van a poner... Like. ¿Cómo es tu hermana? What is Mary like? Mary like. Okay. Déjame coger el pizarrón. Okay. Entonces sería, what is... ¿Qué le pongo aquí? Únicamente pongo el nombre, ¿verdad? What is... Mary like. Okay. What's Mary like. Ahora, si yo quiero preguntar, por ejemplo, decir... No quiero poner aquí el nombre de una persona, pero quiero poner una persona, por ejemplo, tu profesor. Y alguien te dice, ¿cómo es tu profesor? ¿Qué pondría ahí? What is your teacher like? Very good. Diría, what is... Your teacher like. Your teacher... What is your teacher like. Okay. Está fácil, amigos, ¿verdad? Si ustedes quieren saber cómo describir a una persona, es muy fácil. Lo único que tienen que utilizar es esta pregunta, what is... Y aquí le ponen el nombre de una persona. What is Pedro like. What is Mary like. What is Lily like. What is Marlon like. What is Luchito like. Lo que ustedes se imaginen. Okay. Ahora, no se olviden, y como hemos estado viendo en los programas anteriores, que nosotros utilizamos es cuando estamos hablando en singular. Si estoy preguntando de una sola persona, no se olviden que este es es muy importante. What is your teacher like. Estoy hablando de una sola persona. Pero, Marlon, ¿qué pasa cuando yo quiero hablar de algunas personas? Y en este caso, pues, quiero decir de tus amigos. Voy a hablar en plural. ¿Cómo cambio esta pregunta? Cambio el is por are y ya utilizo una persona, pero en plural. Okay. ¿Me puedes dar un ejemplo? Okay. Entonces, sería aquí what. Y aquí, ¿qué pongo? What are. Y aquí iría algo en plural, ¿verdad? Y aquí le pongo like. Like. Okay. Por ejemplo, teníamos un ejemplo en las diapositivas. Decía, ¿cómo son tus compañeros de clase? ¿Cómo quedaría? What are your classmates? Very good. What are, sería. Your classmates. Class. Classmates. Classmates. Like. Like. What are your classmates like. ¿Qué pasa si quiero decir ahora cómo son tus amigos? ¿Cómo son tus amigos? ¿Cómo sería? What is your, what are your friends like. Very good. ¿Verdad? Ahí estoy hablando de algo singular o de algo plural. De algo plural. Your friends. Hablando de tus amigos. De tus amigos. Entonces, sería, what are your friends like. Entonces, no se olviden. Esta pregunta, what, más el verbo to be, el verbo to be que lo estamos viendo aquí. Este es el verbo to be. Es decir, el verbo ser o estar, el what, más el verbo to be. Y al final, puesto la preposición like, que aquí no es verbo. ¿Ok? Estamos haciendo una pregunta para describir a una persona. ¿Ok? No vamos a confundirnos, Marlon. ¿Ok? No vamos a confundirnos aquí que el like significa gustar. Esta pregunta no tiene nada que ver con gustar. ¿Qué le gusta a tu profesor? No, 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 no. Lo que estamos viendo aquí es, ¿cómo es tu profesor? Esta es una pregunta muy particular. ¿Ok? Ahora, esto no solo lo pueden aplicar a personas, pueden aplicarlos también a cosas. Es decir, si tú quieres describir, por ejemplo, ¿cómo es Ibarra? ¿Ok? ¿Cómo dirías la oración, cómo es Ibarra? A ver. What is Ibarra like? Perfecto. En vez de aquí de poner your teacher, voy a poner... Ibarra. Exacto. Y voy a poner, what is... Ibarra like. Ibarra like. ¿Qué tal, pues, amigos, si ustedes quieren decir, ¿cómo es la clase? ¿Cómo es la clase? Quiero que me describas la clase. ¿Cómo sería? What is the class like? Very good. You're a good student, Marlon. Very good student. Ok. Entonces, aquí quedaría, what is the class like? What is the class like? Ok. Entonces, ya hemos entendido y hemos analizado que esta pregunta nos sirve para, pues, describir a personas. Y hemos utilizado algunos adjetivos para describir. Ok. ¿Te acuerdas de algunos adjetivos? Ah, sí. Fun. Nice. Ok. Vamos a utilizar aquí un ejemplo, ok. Vamos a poner aquí alguna persona. Entonces, pongámosle, what is... Ángel. Ok. Ángela. Ángel. Ok. What is Ángel? Your friend. Ok. So, what is Ángel like? Y quiero que aquí tú me vas a decir por lo menos tres adjetivos que me ayuden a describir ángel. Entonces, what is Ángel like? He is lazy. Ok. He is lazy. Ok. Utiliza el primer adjetivo. He is lazy. He is lazy. He is smart. Ok. He is smart. Otro más. He is quiet. He is quiet. Very good. He is quiet. Ok. Entonces, ustedes también en casa, pues, tienen la oportunidad de describir a su mejor amigo. Ponen el nombre de su mejor amigo y pueden utilizar adjetivos como los que hemos aprendido el día de hoy. Lazy, smart, fun, not friendly, talkative, etcétera, etcétera. Y para recordar más adjetivos, vamos ahora, pues, a ir a nuestro computador y quiero que en el siguiente cuadro que vamos a ver nos ayuden a completar un cuadro de adjetivos y de escribir las personas que conocemos. Ok, Marlon? Tú me vas a ayudar. Ok. Así que vamos a ir ahora, pues, a nuestro computador. Ok. Y no se olviden, pues, ustedes, amigos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, escríbanos al correo electrónico que les estaremos indicando al final del programa. Pero en este momento vamos a ir a nuestro software. Ok. Ahí está. Ahí lo tenemos. Good. Y estamos hablando de personas. Describing people. Ok. Ok. Bueno, y ahí tengo algunos adjetivos y tú puedes ver. Dice smart, interesting, quiet, shy, friendly, friendly, tenemos outgoing, nice, fun, unit three. Estamos en la unidad tres. Ok. Ahora, con esos adjetivos y con los que hemos aprendido, mira, tengo este cuadro de aquí. Ok. Y yo te voy a preguntar de tus amigos y yo quiero que tú me ayudes con adjetivos. Ok. Y yo te voy a hacer la pregunta. Ok, Marlon. What are your friends like? They are very nice. Okay. They are very nice. Ok. What are your friends like, Marlon? They are very friendly. They are very friendly. They are very friendly. They are very friendly. Very friendly. They are very friendly. Ok. Ok. Ahora pues quiero que tú me hagas la pregunta y yo te voy a contestar con los adjetivos míos. Ok. 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 Ahora que sí, Marlon, pregúntame. What are your friends like? Oh, they are very talkative. Yeah, they are very talkative. What else? What are your friends like? Oh, they are very outgoing. Okay. Entonces, ya estoy describiendo a mis amigos. ¿Qué tal? Ahora sí le voy a describir a mi mejor amigo. My best friend. Ok. Marlon, what is your best friend like? He is very fun. Ok. He is very fun. Ok. He is very fun. What else? He is very smart. He is very smart. Very good. One more. What is your best friend like, Marlon? He is very nice. He is very nice. Ok. Very nice. Ok. ¿Qué tal ahora si vamos a hablar de my neighbor? ¿Sabes qué significa my neighbor? Vecina, vecina. Vecino, vecina. Ok. Entonces, te voy a preguntar y te voy a pedir que me ayudes a describir a tu vecino. Ok. What is your neighbor like, Marlon? She is very lazy. She is lazy, really? She is lazy. Ok. What is your best friend, I mean sorry, what is your neighbor like? She is very quiet. She is very quiet. She is very quiet. And finally, what is your best friend, I mean your neighbor like? She is very strict. She is very strict. She is very strict. Oh, really? She is very strict. Okay. Very nice. Entonces, mira, ¿cómo hacer la pregunta? ¿Te acuerdas que en ese espacio en blanco tenía que poner el nombre? También pues puedo poner my friends en lugar de un nombre. O my best friend, o my neighbor, o my teacher, o my mother, o your friend, your classmate, lo que tú te imaginas. Lo que no tenemos que olvidarnos, Marlon, es que esta pregunta, pues, de what is y algo, like, se utiliza para describir a personas. En la siguiente diapositiva, Marlon, vamos a presentarles a nuestros amigos un pequeño resumen de cómo utilizar esto de what is o what are someone like. Vamos a ver. Mira, y ahí está súper fácil, mira. Ahora, what is, más el espacio en blanco, y like, ¿es para singular o plural? Singular, porque habla de yes. Okay. Y si digo what are, espacio, y like, ¿era para? Plural. Plural. Y esto me sirve para hablar de la personalidad, de escribir a mis amigos. Describir a la persona, a las personas. Very good. Okay. Creo que eso ha sido todo por el día de hoy, amigos. Y si tienen alguna duda o alguna pregunta del programa del día de hoy o de programas anteriores, escríbanos a talk.utn.edu.es. Y si se perdieron alguno de los programas, pues, váyanse a YouTube y ahí, pues, digitan TalkUTV y ahí están todos los programas que hemos realizado hasta el día de hoy. Recuerden que esto lo hacemos con cariño y con amor para que todos ustedes, pues, se vuelvan un poquito más expertos en el uso del inglés. ¿Okay? Esto ha sido todo por hoy. And see you next show. ¿Okay? Bye, Marlon. See you next show. Bye, bye, teacher. Okay. Bye. 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 Bye.